El grupo proveniente de la India, Laboratorio de Adikshri para la Investigación del Arte Teatral, presentará en la ciudad de Guanajuato la producción Ganapati. Esta producción en particular se llama Ganapati, que está dedicado al dios de cabeza de elefante. Contestamos, narramos la historia y el nacimiento de Ganapati, pero contamos, narramos la historia en el lenguaje del ritmo. Ritmo es un lenguaje universal que todos podemos entender. Y el performance tiene que ver con la creación, la celebración, la destrucción y el regreso, porque eso es lo que Ganapati nos enseña. Porque nuestra civilización y nuestra cultura acepta e incluye el concepto de mezclar o de hibridización. Por ejemplo, la historia cuenta cuando Shiva corta la cabeza de un niño, quien es el hijo de Parvati, y para revivir a este niño pone la cabeza de elefante, que es el perfecto símbolo de mezcla. La producción forma parte del programa cultural que ofrece India, como el país invitado de honor del Festival Internacional Cervantino. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Erick Gómez y edición de Caroline González. Enviados, Notimex.